Debido a los cuatro días de feriado que tendrá el país por motivo del Día de los Difuntos y los 199 años de independencia de la ciudad de Cuenca, Mario Quintana, Intendente de Policía en representación del Gobernador Danilo Maridueña, dio a conocer el plan de contingencia que se realizará en nuestra provincia El Oro. Con el único objetivo de disponer con un plan de contingencia a nivel provincial que oriente las acciones de respuesta inmediata, eficaz y coordinadamente entre las instituciones que forman parte del sistema descentralizado de gestión de riesgos para precauterar la seguridad e integridad de toda la ciudadanía orense. A la reunión asistieron los funcionarios de las entidades involucradas como la Policía Nacional, Agencia Nacional de Tránsito, Armada del Ecuador, ECU 911, Secretaría de Riesgos, Movilidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Comisión de Tránsito del Ecuador. Y encabezado por la Gobernación del Oro, se acordó ejecutar acciones oportunas para garantizar la seguridad de la población, de los bienes e infraestructuras para los servicios básicos en todo el territorio orense, enfatizando los operativos de control en los lugares de concentración masiva. El despliegue de recursos entre vehículos y personal que estarán realizando los operativos tanto en carreteras como en los espacios acuáticos es lo siguiente. 11 oficiales superiores, 72 suboficiales alternos, 1.474 clases y policías, 259 agentes, un total de 1.816 efectivos, 49 operadores y evaluadores de videovigilancia, 110 cámaras en Machala, 260 cámaras en la provincia de El Oro. En los cuatro días atenderán 1.716 profesionales en el área de salud. Es importante recalcar a la ciudadanía, podemos dar como sugerencia, que se mantenga coordinada con la familia la alerta inmediata en caso de poder visualizar o presenciar cualquier incidente, dar una información oportuna, una información clara para poder coordinar de manera eficiente y efectiva los recursos que sean necesarios de ser así la necesidad. Gestión de riesgos indicó que el aguaje no representa peligro en este feriado y que los turistas pueden viajar con toda confianza a las playas ubicadas en el archipiélago de Hambely. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.